¿Es posible el acceso universal a la energía? Empiezo esta exposición con una pregunta. ¿Es posible el acceso universal a la energía? La cifra de más de mil millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la energía eléctrica podrían animarnos a dar una respuesta negativa. Pero la experiencia constata que con una planificación sostenible de la energía se puede conseguir. Desde la crisis del petróleo en los años 70, la planificación energética se utiliza a nivel mundial para el uso adecuado de los recursos energéticos con el fin de satisfacer la demanda de energía de una región. Desde el principio, la forma como se ha llevado a cabo dicha planificación es a través de modelos que buscan simular escenarios reales de oferta y demanda energéticas de un país. Estos modelos que al principio consideraban solo criterios económicos, después de la creciente conciencia ambiental surgida en la década de los 80, empezaron a incorporar también criterios ambientales y sociales. Esto dio como resultado la creciente utilización del enfoque multicriterio, el cual permite incorporar a la planificación criterios que pueden estar en conflicto. En este contexto, mi tesis doctoral propone un modelo de planificación energética que, además de considerar criterios económicos y medioambientales, ha tenido en cuenta el acceso universal a la energía en comunidades rurales aisladas a través de energías limpias. La experiencia que han desarrollado organizaciones sin fines de lucro en países en vías de desarrollo ha comprobado que solo a través de un modelo de gestión que considere aspectos sociales es posible el suministro sostenible de energía en las comunidades rurales aisladas. Según esto, el modelo multicriterio propuesto considera seis criterios o funciones objetivo. El primero, potenciar el uso de energías renovables. El segundo, tercero y cuarto, evitar emisiones de CO2, NOx y SO2. El quinto, minimizar costes. Y el sexto, relacionado al acceso universal a la energía. Para la construcción de dichas funciones y para el establecimiento de las restricciones del problema, se hizo uso de la programación lineal, técnica de optimización matemática que se caracteriza por su facilidad de cálculo y su potencia para la obtención de soluciones. Asimismo, se determinaron las alternativas energéticas renovables a considerar, las cuales fueron elegidas de acuerdo al potencial energético de la zona. Finalmente, el modelo propuesto fue aplicado en una provincia ubicada al norte del Perú, llamada Cajamarca, la cual presenta el índice de electrificación más bajo del país, debido a la dispersión de las viviendas en las zonas rurales. Los resultados brindaron el comportamiento y la priorización de las alternativas energéticas para los escenarios estudiados en la planificación, lo cual representa un criterio importante para la toma de decisiones en la provincia estudiada. De este modo, se responde a la pregunta inicial. ¿Es posible el acceso universal a la energía si se toma en cuenta dentro de los planes energéticos de un país? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!